¿Cómo te llamas a mi bella? tengo que aguantar insultos a racistas, como por ejemplo que ojalá que gane Vox las elecciones y que os vayáis todos a vuestro país o que nos quitáis los trabajos a los españoles y cosas así. Para tratar de tener un cambio social, estar en manos de todos y de todas, tener un cambio de mentalidad para tener la aceptación de todos y de todas. y los niños soñan los factores que tienen la aceptación y que no se nos tiene que aprender a saber y no se puede satisfección en la educación y no se hagan los miles de videos en la historia. Nosotros nos vemos en el mundo desde el mundo del mundo del mundo. El comandante de los jóvenes se va a tener más peso en el mundo de los que buscan y wars. No se llaman los días más que no se hagan los personas. El comandante de los años en el mundo del mundo del mundo. Pero no se le hagan los cambios y la pintura, no se le hagan los cambios. Y no se le hagan los cambios que acercarnos, no se le hagan los cambios. Pero no, ya no, que me oléis, no, ya 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 no. Gracias.